Hola mis chingos, atención Helms, hoy los pongo a prueba así que no se muevan Con mis anteojos de investigadora estuve rastreando programas de televisión coreanos y encontré estas anécdotas Confesión de Lee Took, el líder Contó que en su época de aprendices, cuando no tenían mucho dinero le robó monedas de la alcancía de Yuno Yuno de Tongban Shingi para comprarle galletas a los demás miembros de la banda Y Yuno Yuno, que pertenecía a la misma productora, dice que le decía a Lee Took Ay, ¿sabes qué? Se me están desapareciendo algunas monedas La próxima es una anécdota entre Siwon y Deok, eternos rivales Ustedes saben, Siwon es muy expresivo, le gusta toquetear a los demás, acariciarlos Y dice que hace mucho hi-fi Y Deok detesta esto Entonces, Deok le propuso a Siwon hacer un contrato para que Siwon le haga solamente tres veces hi-fi durante el día A la mañana, tarde y noche Y son contó un poco apenándose que nunca tuvo mucha fortuna en la banda Cuando él se fue al ejército, Super Junior explotó en todo el mundo y recaudó mucho dinero Y cuando Yeson volvió, varios integrantes se fueron al servicio militar Y el grupo quedó inactivo La cuestión... No pudo facturar mucho Y Teok y Hichol son súper diferentes Y Teok como líder es más reservado, es de aguantar las diferencias, las broncas Hichol totalmente lo contrario, es impulsivo, es expresivo, es de decir todas las cosas que se le cruzan por la mente Parece que siempre hubo como una tensión así latente Y recién a los 10 años dicen que se pelearon a lo grande Se agarraron a las piñas Ustedes saben que Y Teok suele participar como MC en programas de televisión Y en un momento parece que quiso estudiar, quiso ser un mejor anfitrión Y se compró libros para ser un buen MC Él admiraba por su estilo a Yu Jezo Pero en los hechos terminó trabajando más con Kang Ho Dong de Saki Quien le pedía que grite y grite porque eso era importante para ese programa La cuestión es que muchas veces terminaba sin voz Cuando lanzaron el álbum Play, Yu Jeok había prometido que si el álbum llegaba a 20 millones de unidades vendidas Él iba a participar de Home Shopping, esos canales de venta por televisión La cuestión es que el álbum llegó a esa cifra Y varios integrantes de Super Junior como por ejemplo Y Tu, Hichol, Shindong Fueron, sí, a un canal de televisión para hacer venta de camperas Y ese día dice que registró un récord de ventas En un programa, Shindong le preguntó a Dong He ¿Eres realmente feliz? Porque se te ve siempre como forzando esa sonrisa Entonces Dong He dijo realmente a corazón abierto que él se sentía feliz Y que disfrutaba ser parte de esta grandiosa banda que es Super Junior Y que agradecía estar rodeado de estas personas tan maravillosas Shindong reveló que tiene un talento muy especial Que es identificar de qué marca es el pollo frito Solamente con olerlo ya él puede saber la marca de ese pollo frito Se ve que le encantan ¡Guau! ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas sabías tú? ¿Y alguna otra anécdota interesante? Bueno, me lo cuentas todo aquí entre los comentarios Si te gustó, un like y al suscribirse en el canal Ah, y no te olvides de activar la campanita en el canal Para que te llegue la notificación ¡Nos vemos en la próxima! ¡Has llegado en laero!